Ponlo ahí, ponlo ahí. Voy a sacar mi chí, voy a sacar mi chí. Oye, ¿qué tienes? Oye, ¿qué como tienes? Marroca, 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 marroca. A ver, a ver, a ver. Basta, 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 ya, ya. Basta, por favor, basta. De esta forma, la policía intervino a vendedores de más de 22 tiendas de un centro comercial en el centro de Dino. Más de 500 teléfonos celulares de dudosa procedencia fueron hallados en este local, ubicado en el cruce de las avenidas Grau y Paruro. Algunos presentes denunciaron ante los agentes del orden a los propietarios de stands con mercadería robada. La señora Lourdes, se les llama Arco, siempre manda a esa señora más de 20 años comprar robo. Sus hijos son rateros, son delincuentes. ¿Por qué no rebuscan? Estoy diciendo que allí hay mercadería, ¿por qué no rebuscan? Otros simplemente agredieron a la policía, como este sujeto de Vividia Azul, al darse cuenta de que era agravado. Algunos intervenidos fueron llevados a la comisaría del sector. Oye, y mírame, mírame qué era, y a cuándo estoy llevado con las bombas. Ya, ¿saben o no saben? Listo, ya. En esta operación participaron efectivos del Escuadrón Verde y de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología de la Policía. Se han intervenido en esta oportunidad 541 equipos móviles, 3 CPUs, una laptop, 9 tablets, 7 cajas de desbloqueo. Es decir, que son dispositivos con los que se generan el e-mail, que es el código electrónico del teléfono. En este centro, los comerciantes desbloqueaban teléfonos celulares. La policía anunció que continuarán estos operativos para hallar teléfonos celulares de dudosa procedencia en diversos puntos de la capital.